Como candidato a legislador asumo el firme compromiso de regularizar dominialmente todos los espacios donde hay productores que viven en la tierra. No puede ser que haya argentinos que ocupen la tierra y no tengan la regularización dominial. Este es un desafío del Estado de Derecho, esta es una deuda de la democracia y este es un compromiso de este nuevo Bicentenario. No puede ser que haya hermanos y hermanos de la República que tan solo por una limitación presupuestaria personal no puedan tener la regularización del lugar donde viven. Y este es un desafío que vamos a llevar al Parlamento para generar todos los instrumentos de defensa de los derechos de cada argentino. Cuando la Presidenta envió al Congreso una ley de tierra que le pone límite a las inversiones extranjeras y dice no queremos que compren más de mil hectáreas, sea donde sea, sea en la Pampa Húmeda, sea en el norte, en el oeste, en el sur, donde sea lo que está diciendo, queremos que la tierra de los argentinos sea de los argentinos. Y cuando decimos que queremos que las fuerzas políticas debatan una ley de tierra en la Argentina, estamos diciendo cómo generamos las condiciones a partir de una ley nacional para que las provincias discutan y generen los instrumentos posteriormente de regularización dominial. Para esto necesitamos el apoyo de todos. Compañeros y compañeras del campo nacional y popular, no importa el partido en el cual militen, importan las razones que nosotros defendemos y en el siglo XXI no puede haber derecho que por prepotencia de los grupos de intereses concentrados los argentinos no lo pueden ejercer. Si Rosa le dijo que no al Imperio Angos Francés, si Néstor Kirchner le dijo que no al Fondo Monetario, si Cristina Fernández le dijo que no a los poderosos y a los grupos concentrados, hace tan solo dos años, cómo no le vamos a decir que sí al derecho de ocupar la tierra y tener la titularidad en manos de los argentinos.